Reducible o irreducible. Primero elegimos cualquiera de estos números, por ejemplo 13. ¿Entre qué número de abajo se le puede dividir? Solamente entre 13, ¿verdad? Y como el otro justo no se puede dividir entre ese número, por eso decimos que es irreducible. En cambio, si es que estos dos números sí se pudiese dividir entre un mismo número que sea mayor a 1, ahí sí sería reducible, pero en este caso no. Resultó irreducible. Gracias.